Para todos los borrachos, compadre, con cartitas y palabras al estilo Jesús Mendoza el Rayo De mi grupo Alto Voltaje, compadre, dice más o menos así Márcale, compa, Jorge, dice Con canetitas y palabras se enamora una mujer Con canetitas y palabras se enamora una mujer Con canetitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se dan perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una careta Tratándome de olvidar Es penesaria esa criatura que yo le había de rogar Con canetitas y palabras se enamora una mujer No pensaba esa criatura que yo le había de rogar Mejor cintas he tenido Y les he pagado mal Ahí les va la despedida Aquí se enamora una mujer La que no me pueda ver Tampoco le he de rogar Saludones, compadre Saludones, compadre Saludones Saludones, compadre